Si a usted lo detiene ICE o tiene un familiar que ha sido detenido recientemente por ICE, estas son las opciones que usted tiene. Hola, mi nombre es Claudia Gengizares, yo soy abogada de inmigración. Tenemos oficinas en Miami y en Orlando, pero hacemos caso por todo Estados Unidos. Si me necesitan, ahí vamos. Tenemos un equipo excelente. Pero este video es para explicarle a usted qué opciones tiene si es detenido por ICE o si le detuvieron un familiar y quieres ayudarlo. Primero, vamos a encontrar a esta persona. ¿Dónde está detenido o detenida? ¿Cómo hacemos eso? Usando el ICE Detainee Locator. Aquí les está saliendo el link. ¿Cómo lo pueden encontrar? También lo voy a poner en la descripción del video para que le puedan dar link y puedan ir a buscar a su familiar. Pero no para el video todavía. Siga viendo para poderte decir qué podemos hacer por tu familiar. Sepa usted que si usted está detenido por ICE y calificas para pedir una fianza, usted puede presentar una moción de fianza y el juez tiene que escuchar esta moción en 10 días. Así que no hay necesidad que su familiar se pase en inmigración un mes, dos meses, tres meses. Se puede presentar esta moción de fianza para solicitar la libertad de su familiar. Claro está. Si es que su familiar califica para poder pedir una fianza. Desafortunadamente, muchas personas son detenidas por ICE y va a haber un grupo que no va a calificar para poder pedir la fianza y eso es algo que el abogado te puede informar si califica o no. Lo segundo que debemos hacer es ir a visitar a esta persona al centro de detención. Sobre todo si esta persona no va a calificar para una fianza y no lo podemos sacar del centro de detención y le tenemos que hacer el caso con esta persona detenida, es bien importante ir y visitarlo para poder entonces preparar el caso y hacer una estrategia en su caso. Ya sea un asilo, un perdón, un proceso de cancelación de deportación o el trámite que sea. Ahora, algo que es bien importante es lo siguiente, que por favor no vayan a esa primera corte solo. Si su familiar fue detenido hace un par de días y ya le pusieron una fecha de corte, que por favor no haga esa primera corte solo. ¿Por qué? Hay jueces que te van a decir, esta es tu primera corte, te voy a dar más tiempo para que contrates un abogado, regresa en 10 o 15 días. Pero hay jueces que en esa primera corte te van a hacer preguntas y depende de lo que tú contestes, te puede afectar tu caso de inmigración. Estas preguntas son en referencia a un documento que se llama el NTA, el documento acusatorio de inmigración, donde empieza como tal tu proceso de deportación. Y hay veces que nosotros podemos negar hechos que ponen en el NTA, pero si usted admite estas cosas, entonces después nosotros no podemos intervenir. Por eso es bien importante, sobre todo cuando la persona está detenida, que contrate un abogado lo antes posible. También si tiene un familiar detenido por inmigración, se pudiera considerar pedirle a ICE que le dé la libertad bajo fianza o bajo parol. Sobre todo cuando la persona entró recientemente a los Estados Unidos y es considerado un arriving alien. Supongamos, entró por la frontera y lo llevaron detenido, entró por la frontera de forma legal, ¿ok? Lo llevaron detenido y le hicieron la entrevista de miedo creíble. Ya pasó la entrevista de miedo creíble, se le puede pedir a ICE una fianza o un parol. Estas personas que se consideran arriving alien no califican para fianza con un juez, pero sí se le puede pedir una fianza a ICE o un parol a ICE. Así que por favor consideren también esta opción. Lo más importante, si usted está detenido o detuvieron a su familiar, por favor trate de visitar a su familiar lo antes posible para poderle preguntar dónde están todos sus documentos. Porque si queremos solicitar una fianza con el juez o pedir una fianza con ICE, vamos a necesitar documentos como la copia del pasaporte, el certificado de nacimiento, los taxes. Estas cosas son documentos que son privados, que usted necesita saber dónde los puede encontrar en casa del familiar, y por eso es bien importante que haga la visita o la llamada por teléfono para que le pregunte a su familiar dónde están todos esos documentos. Ya de último, y algo que es bien importante, no hablen de nada privado o que ustedes no quieren que se sepa a través del teléfono. Tanto las visitas, cuando las hacen en el centro de atención y se comunican por el teléfono, estas llamadas pueden ser grabadas y escuchadas por el centro de atención, o cuando el familiar lo llama por teléfono a su casa y estas llamadas también están siendo monitoreadas y pueden ser grabadas por inmigración. Así que, por favor, tengan mucho, mucho cuidado con esto, porque si dicen algo que pueda incriminar a su familiar o afectar su caso de fianza o su caso de inmigración como tal, pues se pueden ver en una situación bastante difícil. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que puede surgir, y no me sucedió a mí, pero sí le sucedió a un colega, que tenía un cliente que estaba detenido, había cometido un crimen de violencia doméstica, había sido algo menor, pero la esposa le llamó a la policía, la policía se lo llevó arrestado, después la esposa se arrepintió, le retiró los cargos criminales, pero ya el hombre estaba en inmigración. Ellos dos, hablando por teléfono, le dice a ella, pues yo estoy aquí por culpa tuya, retírame los cargos, le dijo varias cosas en el teléfono, y cuando se fue a pedir la fianza, el fiscal sacó la llamada y le dijo al juez, mire lo que le dijo por teléfono, obviamente no lució bien en frente del juez, y el juez le negó la fianza. Así que por favor tengan cuidado con respecto a lo que hablan, porque los pueden escuchar y los pueden usar en su contra. Si lo detiene inmigración, y ojalá que no, o tiene un familiar detenido, lo más, lo más importante es buscar representación legal lo antes posible, y ya aquí te di los tips, y ya sabes qué derechos tienes y qué opciones tienes, pero si tienes más preguntas y más dudas, no te preocupes, nos puedes contactar, y aquí estamos para ayudarte. Para estas y más preguntas de inmigración, por favor suscríbanse a mi canal, y síganme por aquí y a través también de las redes sociales. Gracias. Gracias.